Yo les voy a hablar de datos importantes sobre empleos y salarios que ESG obtiene de una entrevista que realiza a sus usuarios cada año. Yo les voy a hablar de los últimos resultados para que ustedes consideren a lo mejor capacitarse, consideren a lo mejor alguna empresa en particular. Ya ustedes verán de qué les sirve esta información. Entonces, vamos a empezar. Bien, los encuestados fueron 1.623. La encuesta se realizó a finales del 2016 y el 96% de los participantes fueron personas que radican en este país. Por eso es la información importante para ustedes. Bien, un dato curioso. Bien, ¿sabían que el salario medio de un profesionista de software es de $29,140? Bien, ese es el dato obtenido de la encuesta. Ahorita les voy a dar más información al respecto. Bien, otro dato es que el 25% de los encuestados tienen un salario por debajo de $18,000. Y el otro 25% arriba de $40,000. Entonces, la mayoría están entre $18,000 y $40,000. Ese es el salario medio de los entrevistados. Bien, el incremento al salario en este 2016 comparado con el año anterior fue de un 10%. Y qué hay de hombres y mujeres, porque sí hay diferencias. Y en este caso nos dimos cuenta que la diferencia todavía es algo grande. Si observan, la media de un hombre es 33,000 pesos, arribita de 33,000 pesos. Mientras que la media para las mujeres todavía queda muy por debajo, en 24,000 pesos. Entonces, la brecha salarial todavía es muy triste. Es una situación bastante difícil. Tenemos un 40% de diferencia. ¿Qué pasa con la experiencia? A veces yo recuerdo que a mí me decían, es que cuando tengas 40 años no vas a encontrar trabajo. Pues sí, es bastante difícil, pero sin embargo, en esta área, la experiencia sí cuenta. Observamos que las personas que tienen arriba de 30 años trabajando en el área, tienen un salario mucho mejor que las personas que obviamente apenas comienzan. Sin embargo, a partir de los 15 años, hacia los 30 la diferencia no es tanta. Entonces, sí, es un dato interesante y es interesante porque la edad, que no sea un obstáculo. La edad puede ser algo beneficioso para nosotros. Bien, el tipo de empleo. ¿Qué tipos de empleo se están dando en México? Y tenemos el empleo in-house y el empleo outsourcing. Si observan esta gráfica, vamos a ver que en el 2010, el in-house era un porcentaje mayor. Actualmente, para el 2016, tenemos un porcentaje del 56% de trabajo outsourcing. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas están ahora optando por esta opción, que es mayor todavía que el empleo in-house. ¿Qué pasa con el esquema de contratación? ¿Qué tipo de esquema de contratación se está utilizando más en México? Si observan aquí, podemos ver que todavía el esquema de contratación es mucho mayor por nómina. Tenemos un 59% en nómina. El resto puede ser un esquema híbrido que combine ambos, un 32% y un porcentaje más bajo honorarios. ¿Dónde quedan otros? Los trabajos como el que yo tengo, freelance, ese trabajo entra también en un 4.5%. Todavía es minoría. Bien. ¿Qué pasa con los freelance? No es lo mismo ser freelance y trabajar en México que ser freelance y trabajar para el extranjero. Un freelance internacional puede ganar una media de 88 mil pesos, mientras que un freelance en México no llega a esta cantidad. ¿Qué pasa también con el nivel de inglés? Sabemos que la segunda lengua que nosotros necesitamos para trabajar en esta área es el inglés. Al ser nativo del idioma, obtenemos un incremento salarial bastante grande. Si observan, de 42 mil pesos a 72 mil pesos es casi el doble de salario. Sin embargo, nosotros al no ser nativos sí podemos aspirar a ganar una cantidad bastante buena de 42 mil pesos. Entonces, el idioma sí es importante. Ahora bien, seguramente aquí tenemos varios que trabajan en la parte vaque. Y varios que trabajan en la parte front-end. En la parte back-end, tenemos un salario medio de 30 mil 576. Mientras que para la parte front-end es un poquito más bajo, 28 mil pesos. A lo mejor eso les ayuda a tomar una decisión a los que son estudiantes y decir, ¿para dónde me voy? Bien. ¿Qué pasa con la plataforma aplicativa? Y tenemos ahí una tablita donde nos dice varias plataformas aplicativas. Y si observan, el Android, a pesar de que tiene ahí como un boom, tiene un salario no tan alto. Pero hay otras plataformas que sí tienen un salario un poquito más arriba de este. Ahora sí, venimos a los lenguajes de programación. Algunos de ustedes son desarrolladores. Entonces, en este caso, el lenguaje de programación que obtuvo un puntaje mucho, una media mucho más alta es de 42 mil, es el Ixir. Sin embargo, observen la gráfica y van a ver que el Javascript tuvo más personas programando en Javascript. Entonces, también esto tiene que ver mucho. Observen que hay 13 personas que respondieron a la encuesta que están trabajando con el Ixir. Son muy pocos realmente. Y tenemos 497 trabajando con Javascript. Entonces, sí ahí tiene que ver un poco el número de personas que contestaron la encuesta. Bien, ahora los más bajos. ¿Cuáles son los que son peorcito pagados? Tenemos Delphi, tenemos PHP y tenemos C. Si se dan cuenta, no llegan a los 30 mil pesos. Pero si observan también, son pocas las personas que programan en Delphi. En PHP hay un poco más. Pero en Java, otra vez, Java y Javascript son como que el conjunto de lenguajes en los que más personas estuvieron respondiendo a la encuesta con un total de 360 programando en Java. ¿Qué pasa con los manejadores de base de datos? Si observan, la mayoría está utilizando el SQL Server. ¿Cierto? Y tenemos una minoría de Informix. Pero sin embargo, Informix es el mejor pagado con 29 mil pesos. Y Access se queda como muy cortito, con 19 mil pesos. No es como tan bien pagado. Hay ahí una base de datos que a mí me gusta mucho, que es MongoDB. Y tenemos ahí que la muestra también es bastante baja. Entonces, a lo mejor enfocar sus esfuerzos en lenguajes o en manejadores que no son, o en los que no hay tanta gente desarrollando, les convendría. Bien, certificaciones. ¿Qué pasa con las certificaciones? ¿Nos conviene hacer una maestría? ¿Nos conviene más hacer una certificación? En este caso, observamos que la certificación que es más, pues que más se utiliza o que más se hace es la de Scrum Master. La mayoría tienen Scrum Master. Si se dan cuenta, son 161 personas que tienen Scrum Master. Pero sin embargo, la mejor pagada, se dan cuenta que no es Scrum Master. Es Enterprise Architect. Y el ITIL se encuentra muy por debajo. Es una certificación que es un poquito más difícil de adquirir. Y sin embargo, el salario se encuentra muy por debajo de las otras. ¿Ok? Bien. ¿Qué hay del nivel académico? Les decía, ¿qué me conviene más? Estudiar una certificación o a lo mejor estudiar una maestría o un posgrado. Del total de las personas que nos contestaron, la mayoría eran universitarios. O sea, tenían un título de universidad. Y si se dan cuenta, con un título de universidad, se quedan ahí como por en medio del salario. ¿Ok? Pero también con una carrera técnica están casi por el mismo salario. No difiere tanto. Ya llegando a un posgrado, sube un poquito el salario. Y sin embargo, el mejor pagado, y a mí me llama mucho la atención este dato, el mejor pagado es nivel maestría. Y el doctorado vuelve a caer. Pero hay que considerar que fueron muy pocas las personas con doctorado que respondieron la encuesta. Observen que es un 4%. Habría que tomar una muestra un poco más grande para que este dato sea mucho más certero. ¿Ok? Bien. ¿Y cuáles son las prestaciones que más se buscan, que más buscamos? Las prestaciones que la gente dijo que más busca es el seguro de gastos médicos mayores. Ganó con un 59%. Es como que lo que más nos preocupa, la salud. De ahí tenemos el horario flexible. Como ustedes ya saben, hay mucho trabajo en casa. Entonces, muchos ya estamos buscando como esa parte de trabajar en casa. Sin embargo, hay puestos en los que no se puede trabajar desde casa. El seguro de vida es algo que también buscan las personas. Y les decía, el trabajo desde casa. Entonces, son cuatro cosas muy importantes que a la mayoría de los que estamos buscando un empleo nos interesan. La salud, el horario, ¿sí? Y listo. Porque el primero y el último, perdón, el seguro de vida, el seguro de gastos médicos, pues es salud finalmente, ¿no? El bienestar de nuestra familia. El horario flexible nos interesa y el horario remoto también. Vienen a razón de lo mismo. Lo que queremos es descansar un poco más y a lo mejor tener un horario mucho mejor que el que ahora se está manejando para nuestros puestos de trabajo. Bien, si ustedes quieren ver a detalle esta información, yo sé que es un poco como tedioso, es demasiada información numérica y a veces como que verla así es como cansado. Pero si la quieren ver, pueden entrar a sg.com.mx. Ahí pueden ver todos los datos de la encuesta de salario. Pueden ver qué hay, qué hubo, qué cambios hubo. Ahí están las encuestas del 2015, las encuestas del 2016. Y si gustan también adquirir la revista, por ahí ya se las dieron. En la revista está la encuesta de salario. Si la quieren tener en papel, ahí la pueden encontrar. Quien guste también escribir para la revista puede contactarse con nosotros. Ese es mi Twitter, ese es mi correo electrónico. Y quien guste escribir un artículo es bienvenido para la revista. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, se van a certificar o van a estudiar maestría. Ya lo dudaron, ¿verdad? Muy bien, eso es todo por mi parte.